Bueno, nos ha tocado un día complicado de trabajo, como habíamos anticipado al mediodía estábamos con graves problemas de baja presión de agua. En el transcurso de la tarde pudimos dar con el lugar donde tenemos el inconveniente y es en la zona del Pozo 23, una cañería de impulsión muy grande e importante porque es la que abastece trayendo agua de los pozos 26, 25, 24 y 23 que están rodeando acá la ruta 191. O sea que por acá viene agua de cuatro pozos. Exactamente, el agua esta de cuatro pozos es la que se dirige al tanque principal y al estar roto el caño, esta gran pérdida provoca una baja de presión muy importante no podemos llegar ni a cuatro metros de altura en el tanque. Y este trabajo por lo que estamos viendo y por el lugar va a llevar bastante tiempo, ¿no? Sí, va a llegar hasta la noche, ya armamos todo el equipo de electricidad, reflectores, las dos cuadrillas y toda la maquinaria para poder solucionarlo para que esta noche ya tengamos buena presión de agua en la red. Perfecto. Tenés definido, bueno, fuera del tema inundaciones, continuidad de trabajo, ¿algún otro que ya esté previsto después de esto? Sí, sí, seguir con las reparaciones mayores, digamos que esas están todas programadas, más los trabajos chicos que van surgiendo en el día a día. Pero bueno, remarcar que gracias a estas reparaciones grandes pudimos durante el verano tener mejor la presión de agua y bueno, que nos salen estos imprevistos, pedirle a la población que colabore cuidando el agua, que ya esta noche vamos a estar restableciendo el servicio. Y que tengan en cuenta cómo se afecta el personal municipal y con qué disposición uno ve están trabajando. Sí, nosotros contamos con personal de guardia, ellos trabajaron durante las horas de la mañana, luego volvieron a las 3 de la tarde y ahora se van a tener que quedar a un tercer turno porque realmente no es que contamos con tanto personal para esta situación. Gracias María Andrea, muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Gracias.